Que lindas mujeres tiene Mayari Para que los mozos tacos pasen su rato por ahí Que lindas mujeres tiene Mayari Para que los mozos tacos pasen su rato por ahí No hay casualidad con las mellizas No hay casualidad con las mellizas Allí también son bonitas pero en menor cantidad Allí también son bonitas pero en menor cantidad Como un chivito atropeando Ahora voy caminando Ay yo te lo dije frenando Ahora voy caminando Yo no camino más yo me voy a sentar Ahora voy caminando No hay casualidad con las mellizas No hay casualidad con las mellizas No hay casualidad con las mellizas Ahora voy caminando Pero voy caminando La reina No hay prompts Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.